Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? En el anterior capítulo vimos la primera parte de nuestra andanza de los Pireneos y hoy pues traemos la segunda parte Si no habéis visto la primera, os dejo aquí arriba el enlace para que la podáis ver y si ya la habéis visto, pues nada, vamos con la intro y empezamos Bueno, vamos a continuar el segundo día donde la dejamos Si os acordáis, nos quedamos entrando al Valle de Aran desde Bañeres de Luzon, por Francia y nada, bajamos del puerto del Portillon hasta llegar a Viella ese puerto estaba bastante divertidillo en el lado español y después de estar en Viella paramos a tomar algo subimos por el Port de Lagunaigua hasta llegar a Sord la verdad que la baja es del Port de Lagunaigua hasta llegar a Sord está bastante, bastante bien Así que nada, vamos con un resumen de lo que queda del segundo día ¡Dentro vídeo! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos en casa otra vez! ¡Valles abiertos! ¡Gente por la calle! ¡Yeah! ¡Hijo de puta! ¡Puta peña, tío! ¿Por qué no pueden ir por su puto garril, macho? ¡Qué problema tienen! ¡Guau! ¡Qué motarrón tengo! ¡Me cague la puta! Bueno chavales, ya estamos en la última etapa del día salimos de Viella vamos a ir hasta Sord por el Port de Lagunaigua ¡El Port de Lagunaigua! ¡Vamos para allá! Otro valle brutal las curvitas enlazadas se salen mirad que picos ¡Qué chulada! ¡Cómo se salen los Pirineos! es que creo que os estoy convenciendo para que volváis ¿O no? para que vengáis ¡Vamos! Aquí tenéis Port de Lagunaigua dos mil setenta y dos metros ¡Yepa! 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 ¡Mirad qué curvitas! ¡Qué paritas! ¡Mamira! ¡Esto es un lujo! ¡Y al lado de casa! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ahí está! El tercer día estuvo muy bien la verdad es que superan las expectativas que tenía nuestra idea era coger la Nacional 260 desde Sord dirección Jaca a la altura de Fiscal desviarnos a Viescas por Broto este tramo tengo que decir que me encantó sobre todo desde Broto hasta Viescas super recomendable merece un montón la pena si vais por ahí apuntaroslo la carretera estrechita pues era tipo esto sin mucho arcen pero el asfalto estaba muy bien había un montonazo de curvas sin parar y las vistas también estaban chulas así que si podéis apuntar ese tramito después subimos desde Viescas subimos a Formigal por el Portalet después volvimos a bajar otra vez fuimos hasta Jaca subimos a Candanchus por Sonport viendo la estación de Canfranc y ya volvimos para Jaca y ahí se acabó ahí se acabó el día para nosotros así que nada vamos con un resumen del tercer día buen traído hemos estado en este hotel durmiendo nos han puesto un desayunado que se caga la perra totalmente recomendable una pila de embutidos de la hostia os dejo aquí una fotillo del desayuno pues compañeros siempre saludados chavales no seáis la peña del bajón que nos saluda por Dios tenemos un país espectacular para ir en moto somos unos afortunados muchos días vamos a hacer la ruta 66 en moto la ruta 66 en moto es una mierda comparado con esto con tres o cuatro días lo petáis os vais descuadráis las ruedas y para casa ¿para qué vas? ¿eh chavales? ¿para qué vas? es curioso porque cuando empecé en moto iba mucho mejor a curvas de derechas y ahora voy mucho mejor a izquierdas cosas de la vida no soy un mayor ya soy más de izquierdas pues puta tu carril es una vamos a hacer tío vamos a hacer un puto llamamiento a la gente que se sale del carril y a la gente que va por el puto carril del medio de la autopista cuando hay tres y no está adelantando a nadie por Dios y por el carril izquierdo ¿qué pasa? ¿qué pasa en este país? guardia civil policía empezaron a poner multas ya macho mirad qué pasote estamos ahora pasado Castejón de Sos ya en Huesca estamos yendo dirección Campo dirección Jaca mirad qué sitios tan bonitos el desfiladero brutal mirad qué tramitos más guapos de curvas esto vale no hay línea en medio es un poquito estrecha pero la carretera es espectacular espectacular me las gozo aquí mismo che mirad aquí tenemos a Gatito detrás ahí está aquí nos vamos a ir a Nacional 260 y nos vamos a venir aquí por broto como veis se están moviendo los pelos de punta entre la canción y el sitio me las estoy gozando infinito chavales estoy muy arriba estoy muy top chavales muy cachondo estoy muy cachondo motorísticamente hablando estoy disfrutando como el edano dejamos a trasbroto ahí al fondo tenemos el parque de Ordeza nos está gustando un montón esta carretera nunca había venido por aquí pero está muy 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 bien tenemos todos los ingredientes para que sea un puto día perfecto tenemos buenas carreteras buen tiempo un buen amigo y un paisaje espectacular que más podemos pedir y unas buenas máquinas guau mira que maravilla chaval me das gozo que tú lo más guapo parece el de Refrés al futuro ahora va a estar todo que esperándome al otro lado con el de Lorian aquí en Viescas y seguimos para Formigal aquí estamos en el Portalet ya hemos llegado a donde queríamos llegar Col de Portalet 1794 metros bueno a ver que es lo que más te ha gustado del viaje del viaje hoy hoy la parte de España desde Sort la parte esa que hemos hecho desde Broto hasta llegar aquí a Viescas y tal ha estado muy guapa bueno tenemos aquí el control de la policía van muchos que no nos paran y en alguno nos tiene que tocar hola buenas gracias bueno no nos han parado bueno acabamos de dejar atrás Jaca ya hemos bajado del Portalet hemos estado comiendo el bocata ahí tranquilamente ya damos dirección a Sonport vamos a ver la vamos a ver también la antigua estación de tren de Canfranc abandonada mirad chavales aquí tenéis la estación de Canfranc mirad que puta pasada que pasada para flipar o no para flipar enorme preciosa y abandonada lo que tuvo que hacer eso en su día supongo como petardera mirad que curvón madre mía que susto pensaba que he matado el pájaro esta tiene un pita de curvón muy cremas vamos para allá mira, mira, mira que payote brutal ya estamos en Francia Sonport 1640 metros las vistas desde aquí lado francés ya estamos en Jaca chavales ya hemos llegado ya estamos primo ya no queda nada bien ¿qué tal? ¿hoy viene el día o qué? muy bien bueno, el cuarto día fue claramente el más flojote de todos nuestra idea era salíamos desde Jaca y queríamos llegar a Bilbao no muy tarde porque teníamos cosillas que hacer y nada no cogimos autopistas pero bueno digamos que fuimos bastante derechos pasamos por el pantano de Yesa por Estella fuimos por Vitoria y por el puerto de Barazar pero bueno realmente de aquí en este día poco hay que destacar en cualquier caso vamos a ver alguna cosilla de esa idea ¿no? así que ¡dentro vídeo! yepa y limando míralo míralo pero ¿qué hace? está loquísimo bueno mirad el pantano de Yesa que casi no tiene agua macho he pasado por aquí dos o tres veces y nunca jamás lo había visto tan vacío ya estamos llegando a casa se nos acaba el viaje ya estamos bajando el puerto de Barazar en media horita un poquito más estamos en Bilbao a Gato todavía le queda un poquitín más de viaje porque él tiene que ir hasta Cantabria pero bueno ya podemos decir que estos cuatro días cojonudos están llegando a su fin bueno Tito ha sido un placer compartir contigo el viaje ahora sí que sí se acabó hasta la próxima que nos veamos bueno chicos hasta aquí ha llegado el vídeo espero que os haya gustado a mí por lo menos me ha encantado así que si os ha gustado suscribiros darle a me gusta y cualquier duda que tengáis o lo que sea me lo dejáis en comentarios un saludo y nos vemos en la siguiente un saludo ¡Gracias!